¡Jefecito! Ahora sí, ¿qué tal? Aquí estábamos hablando de apalancamientos ¡Arriesga jefecito! De muebles, de cosas Si Osasuna debe sesenta y tantos millones que tú debas unos centavits más que Sesenta y siete millones ¿No va de eso el video? No, no, no Me he cansado de hablar de deuda porque en total a nadie le importa, a nadie le interesa Vamos a hablar de chismes, de cotilleos Estamos de cumpleaños Vamos a hablar los récords Bien, bien, me gusta, me gusta El otro día vi un poquito la publicación del Día de Navarra y como buen gorrón, pues se la voy a gorronear porque creo que al final ellos trabajan y yo gorroneo Así que empezamos Dentro video Vamos a hablar de los récords de Osasuna Becario, de los números, de las cositas Buenos o malos ¿Hay buenos? Sí, sí, son todos buenos Primero, Osasuna está de enhorabuena Hemos cumplido mil quinientos partidos en primera división Hay como todo en la vida hay gente que dice No, no son mil quinientos Son mil quinientos dos porque en el año ochenta y siete jugamos una promoción Bueno, ahora Tanta exquisitez Más o menos mil quinientos partidos en la efeméride que ha disputado Osasuna en primera división Vamos a ver cómo han sido los números más interesantes de la historia y vamos a ver primero cuál fue el primer partido Osasuna en primera división Becario Allá por el año más o menos ¿En qué año tú crees que fue? ¿Tú qué dirías? Pues llevamos cien añitos Pues déjame hago la matemática En primera división En primera Ah, no Primera división Bueno, pues fue 1947 en plena guerra Bueno en 1935 en plena guerra en plena guerra civil con un partido en Sevilla contra el Real Betis-Balompié Ese es el primer partido de Juego Osasuna Y vamos a ir viendo diferentes diferentes efemérides por ejemplo ¿Cuál ha sido el portero de Osasuna con más minutos sin encajar un gol? ¿Eh? ¿Cuántos minutos? Sin que le marquen un gol Sin que le marquen un gol Eso es Son cosas muy muy de freaky Tienes que buscar fotitos Vamos a Uno de los porteros más icónicos de la historia del club eléctico Osasuna por el cual tuve yo suerte de compartir banquillos en el mundo boscos de legados y esas cosas Cabeza Blanca que aún sigue metido en ese mundo todavía sigue jugando ahí en los campos antes eran de tierra pero ahora no pues bueno algunas veces compartimos banquillo contrario con don Roberto Santa María todo un personaje todo un personaje uno de los porteros más icónicos de la historia de Osasuna ¿Tú ya tienes experiencias con uno de los porteros más icónicos de Osasuna? Sí, él estaba en un banquillo y en otro más que nada discutíamos se cagaba en la puta tal no sé qué yo me cago pero él ya era pro ahí pero él ya estaba retirado ya estaba retirado bueno pues estuvo imbatido en la temporada 92-93 la friolera de 488 minutos esos son unos cuantos partidos cuatro partidos bueno eso Osasuna no son cuatro son casi cinco y a poco ni Herrera ni tantos partidos en primera división no es difícil bueno si es que Osasuna sí es un equipo que regala siempre y Roberto Santamaría es el portero con más partidos en primera división 239 partidos Sergio Herrera si no se va lo va lo va a superar más cosas Becario vamos con un con un una efeméride del tiburón armentano soy latino jugador latino argentino argentino y es el futbolista que ha marcado el gol más rápido de la historia de Osasuna lo marcó en Vallecas a ver a qué minuto crees que lo marcó de Osasuna bueno no sé a lo mejor tiburón armentano minuto 10 al segundo 10 no mames eso pasa sacaron de centro sacaron de centro me acuerdo perfectamente sacaron de centro pero cómo van a sacar de centro a los 10 segundos sacó Osasuna de centro empieza el partido saca de centro de centro eso es jugada palo en largo y armentano la la armentano vale sí uno estaba armentano y luego estaba armenteros que eran dos futbolistas diferentes bueno aquí ahora estaba la familia garcía bueno tiburón armentano así que fue ese típico balón que lanza creo que fue puñal creo que me parece que fue Fernando uno de los que estaba que era su entrenador me parece Fernando Peina y la empalma tiburón armentano a los 10 segundos del partido no hace tanto el año 2001 2002 con Miguel Ángel Lotina en el banquillo un poquito de historia así que venga quien ha sido el jugador rojillo con más partidos consecutivos en primera división sin faltar ninguno sin lesionarse sin tarjeta sin nada quien crees que ha sido y cuantos no uno que conoces tú en persona además ándale pues aguirre don Enrique Martín Monreal lo explotaban lo explotaban jugó 128 partidos consecutivos con Osasuna eso que son casi 3 años desde la desde la jornada 1 de la temporada 80-81 siento que 128 partidos seguidos son 3 temporadas seguidas desde 1980-81 la jornada 1 hasta la temporada 83-84 jornada 26 así que casi 4 años sin perderse ningún partido de Osasuna ni por lesión ni por y lo lo se lo perdió ese partido porque jugaba partido copa y lo hizo descansar pero podría haber seguido aumentando así que don Enrique Martín 128 partidos te gusta este vídeo Vigario es diferente son cosas de friki de friki de friki pero lo que somos gente friki vale quien es el jugador más joven en debutar en el primer equipo del club atlético sasuna y aquí a qué edad Vigario este no me acuerdo ni yo o sea que bueno actual para mí temporada 84-85 pero no me acuerdo porque fue un partido que hubo jornada de huelga de futbolistas y entonces jugaron los juveniles de cada equipo entonces este chico yo no la verdad que no lo recuerdo es un chico de burlada que jugó con 16 años y 5 meses vale y se llama Frank Pérez ese no vas a encontrar foto bueno igual inténtalo pero el año 84-85 yo ya era mayorcito ya empezaba a salirme pero se lo huevo ya sí empezaba a salirme vamos a lo contrario quien es el más viejo el más veterano en disputar un partido con el club atlético sasuna ese sí es reciente porque últimamente nos hemos vuelto un equipo del incerso en la temporada 2012-2013 un portero que jugó un partido con 41 años y 5 meses pedazo de portero don Ricardo López con 41 años en el Santiago Bernabéu por cierto jugó era titular de sasuna y cumplió 41 años 41 años y 5 meses jugó un partido el último partido que jugó ¿en qué temporada? en la 2012-2013 batió el récord de uno que yo no lo conocí que es Izaguirre que jugó con 39 años en la temporada 1959-60 ni yo había nacido fíjate si hace ya bueno pero ojo también antes era más normal ver jugadores mayores bueno no sé 41 años es difícil de batir ese récord no creo que nadie lo bata bujón pero sasuna no 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 sasuna como está el ganado y aún así 41 años y pico es muchos años pero sasuna como está el mercado y el fútbol actual y eso tiene que ser extremadamente bueno para tener esas edades y seguir así sí sí muy difícil venga uno que conoces tú también un futbolista el jugador con más partidos en la historia Torres 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 y también lo conozco yo claro jugó 420 partidos 33.000 minutos y el último partido lo jugó el año 2014 en el partido lamentable del descenso contra Real Betis y lo conozco Don Pachi Puñal usted dije ese no no has dicho Torres Torres es otro futbolista distinto puñal puñal 420 partidos otro explotado otro explotado la verdad que sí oye que es que estoy enfermo y no puedo ir no importa dentro puñal vamos a ver quién ha sido el jugador joven el jugador que ha marcado gol más joven no desde su debut hasta que marca gol el que menos tiempo ha pasado o sea el día que debuta el corona más rápido eso es cuánto tiempo pasa desde que debuta este me acuerdo perfectamente pero ese ese a huevo a huevo no mames a huevo hay alguien que debuta en Osasola y mete el día del partido sí no hay muchos pero sí eso ocurrió en el año 2009 porque además es como normal o sea es como así como existe el mal del ex sí existe esa posibilidad de que debuta estás muy a mil por hora y entra el gol fue el año 2009 en Valladolid me acuerdo perfectamente de ese partido y quién fue el que lo marcó ni puta idea porque luego no tuvo mucha carrera fue Jorge Galán delantero centro de Osasola que no lo conoces no tuve el gusto de conocer y la pregunta es ¿cuánto tiempo pasó desde que salió al campo hasta que marcó gol? esa es la pregunta interesante ¿cuántos minutos? también pasé una mamá tres minutos 29 segundos ¡nada! debutó salió salió corrió hacia el área Sasuna Sasuna creo que fue una jugada un poco embarullada se le quedó ahí el valor de perros y gatos 29 segundos creo que no metió mucho eso a huevo a huevo ya ahí me imagino no sí es el nuevo Messi no existía Messi sí como que no existía Messi el año 2010 y seguro ya estaban en la directiva de Sasuna chaquetos mentales de contrato por 28 años y le ponemos piso en esta fecha en Valladolid no acabó no acabó de funcionar creo que estuvo dos o tres temporadas y no acabó de funcionar no marcó muchos más de los goles pero queda en los análisis de votar y en los 28 segundos 29 segundos eso es difícil de batirlo eso también eso es de los más de los más interesantes récords venga ¿cuál es el extranjero con más partidos en la historia del club atlético Sasuna? venga becario vamos a ver ¿qué te parece? un total de 156 partidos venga ¿te acuerdas cuando decíamos el Keith o Sasunista cuando eras becario en pruebas y yo te hacía preguntas que no acertaba ninguna sigue siendo igual si me estás poniendo en ridículo pero no vengas aquí porque entonces lo vas a ver vete para allá fuera es verdad un polaco tengo una camiseta por ahí tengo memoria de PC a ver dime tres como estos examen de manejo venga Koseki Urban y Ziober tres polacos tenéis tres menos uno conocido para mí Urban eso eso bien avanza tres kilómetros aquí no había maratón el juego ese que avanzas tres kilómetros pregunto si respuestas no si respondías avanzabas tres kilómetros no está buenísimo eso debía de ser uno de esas puede ser no es mala idea pero tenemos que hacerlo 156 partidos y el segundo es Javad Nekunam el iraní con 150 así que venga suerte me campeón cual otra entrenador con más partidos ay ese sí hasta le hemos hecho video seguro si hay hace mucho Zabanza Don Pedro que el otro día cumplió años avanza tres kilómetros mira dónde va aquí sí sí eh ya avanzando aquí Pedro Mari Zabalza que ha dirigido 277 partidos o dirigió 277 partidos y quién es el segundo no no sé Aguirre no Aguirre no Yagoba Yagoba Razate Yagoba Razate que va a terminar que le quedan 6 partidos todavía ahora tiene 184 va a acabar con 190 eh aún le quedarían fíjate 100 partidos Zabalza estuvo yo creo que el único entrenador en el mundo que puede que tiene el récord eso es Simeone sí sí pero fíjate Zabalza llegó 200 pues que estuvo 5 6 años desde el año 1986 hasta el año 1993 es que es que güey son 7 años 8 temporadas son 100 años más 100 partidos más sí sí son 3 años casi es que es muy difícil es muy difícil es un chingo no y además en equipos así que no tenemos que si la liga la copa la no sé qué la 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 o sea a lo mejor un Barça o un Real Madrid que están en todas las pinches ligas lo puedes entender sí 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 pero es una no mames y eso te cuenta primera división solo primera división es un putazo quién fue el primer jugador otro explotado otro explotado sí mucho explotado el primer jugador en marcar un gol ya dijimos que el partido contra el Betis un partido que perdió esas una 2 a 1 vale y el primer jugador en marcar es Paco Bienzovas fue en el año 1935 el partido contra el Betis en Sevilla y marcó Paco Bienzovas Bienzovas es albur mexicano Bienzovas vamos con el con el jugador que más partidos ha jugado sin que lo cambien completos partidos completos sin que lo cambien seguidos no partidos completos o sea que entra ese güey entra y sale 25 minutitos nunca lo cambian eso es puta yo creo que una defensa es una defensa de los años 80 un mítico de esos de famosos marcajes a Maradona a veces no te suena dame 3 opciones pero la suerte viene conmigo venga Pepín Castañeda si se existe en todo y Fermín de Luis Fermín de Luis es Castañeda Javier Castañeda central bueno si central pero defensa central madrileño vale que jugó 317 partidos completos con Osasuna desde puta madre puro explotado si si desde el año 80 81 hasta la 90 91 fíjate si estuvo años si si tiene toda la lógica que seas algún central algún defensa o algo si si venga quien ha sido el futbolista de Osasuna que más goles ha marcado en la historia de Osasuna ay no mames me lo acabas de decir el otro día porque estábamos hablando de Budi que Budi lo va a alcanzar y que no se bueno le queda mucho para alcanzarlo pero si bueno mucho pero es muy fin suélteme 3 opciones venga como dines vamos a ver vamos a decir vamos a decir 3 Urban Sabino o Edie Gibel como ese Urban más famoso Sabino Sabino Andonegui Sabino Andonegui en la década de los 53 creo que es 53 blanco y negro todavía 53 54 57 hasta el 61 62 Sabino Andonegui ha marcado 57 goles en 131 partidos 57 goles ¿cuántos lleva Budi? el segundo es Urban con 45 y Budi lleva 43 está a 2 este año va a ser que ya no le coge puede ser puede ser que no le coja tiene contrato otra cosa es que lo vendan pero contrato tiene pero se queda si una temporadita más unos que te salga como esta temporada bueno si tiene tiene que meter 14 14 de diferencia para convertirse en el máximo goleador histórico Sasuna bueno pero nos faltan algunos partidos todavía si si Mr. Budi Mr. Gold 2 Asuna vamos con el duro con el más duro el jugador de Asuna que más tarjetas rojas ha recibido en su poca estancia no fue bueno habría estado ahí te digo si en el 20 ya lleva como 5 pero tú dices tarjetas rojas tarjetas rojas tarjetas rojas fue un defensa dame 3 opciones dame 3 opciones fue defensa vamos a decir 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 Luchada Josecho Romero y vamos a decir Sergio Fernández pues como solo conozco a Cuchara y además lo conozco en persona pues Cuchara Sergio Fernández central que vino del Zaragoza que se fue expulsado en 6 ocasiones en 81 partidos casi 1 de cada 5 son 2 temporaditas no estuvo casi 3 años desde la 2008 hasta la 2012 3 años apreséntense mucho 5 rojas 6 como defensa 6 rojas y luego con 5 están Pachi Rípodas Miguel Flaño Pachi Puñal y Josécho Romero y el Chimi andará ahí somos entradores bueno Pachi Puñal en 420 partidos lo más que se hace la estadística es exactamente lo mismo cuando sacan el promedio de gol de cualquier jugador de Osasuna delantero que no me gusta pero eso promedio de gol lleva 2 minutos vamos a ver cuál es el jugador que más autogoles se ha metido hay eso y hay alguien que ha metido más de uno puta que horrible hombre joder Uné García es experto en meterse goles en la puerta pero hay uno que se ha metido más hasta 4 goles en propia puerta no mames y en cuántas temporadas en 10 años estuvo 10 años es un jugador que hemos dicho antes Javier Castañeda defensa se metió 4 goles en propia puerta tampoco está tan grave y le sigue muy de cerca Uné García que se lo ha metido 3 veces si nada más que el otro en 10 años y Uné García y cuánto lleva aquí en Osasuna no me castañeda muchos más no por eso pero entre menos partidos y más goles también tu promedio de goles es muy goleador vamos con el jugador que más penaltis ha tirado ¿cuál crees que ha sido? ¡Torres! no, no, no no, no bueno estuvo cerca pero no es Torres ¿Torres pensó en Osasuna? ¿9 años? no recuerdo no, alguno más una vez lo dijimos yo creo que más yo creo que más bueno, el que más penaltis ha lanzado ha sido Pachi Puñal con 18 Pachi Puñal es el que lleva toda la vida en Osasuna y anotó 15 claro, debe ¿cuántos? 15 falló 3 solo y Roberto Torres tiró 17 uno menos y metió 14 lo mismo así que sí, sí muy bien ¿quién es el jugador que ha visto más esa vez que voy a llamar el jugador que ha visto más tarjetas amarillas en una temporada ese es un mítico un mítico un uruguayo opción A y B y C vamos a decir por ejemplo uruguayo y Osasuna vamos a ver Andrés Martínez Andrés Martínez te voy a decir tres uruguayos Andrés Martínez Walter Pandiani y Pablo García tres uruguayos Pablo García que malo eres para dar pistas me lo hago como me pienso la respuesta acertada para que luego no, pues no tienes que ayudar al prójimo Pablo García que hizo unas temporadas muy buenas y acabó fichando por el Real Madrid Pablo García sí, sí que en la temporada 2004-2005 jugadores de Osasuna que brincaron al Madrid sí, sí Pablo García el último en concreto el último cálmate ¿quién más? directamente al Real Madrid no lo sé no lo sé una bruja pudo haber sido pudo haber sido sí, sí te robaron Zoco en su momento creo que se fue al Real Madrid o al Barcelona no lo recuerdo es un salto huge bueno, sí, sí hizo unas temporadas maravillosas con Aguirre Pablo García un medio centro un stopper durísimo y luego murió estuvo un año en Madrid y se desesperó el hombre se fue del Madrid y no sé a dónde acabó yendo pero vio nada más y nada menos cuántas tarjetas crees que pudo haber en un año tarjetas amarillas 38 partidos ¿cuántas crees? es que si me estoy diciendo que son 6 darte cuenta que cada 4 es una sin jugar 1 35 40 40 tarjetas amarillas no las jugaría nunca ¿por qué? en todos los partidos no hombre joder algún partido no le sacaría 18 18 18 que es un montón 18 tarjetas amarillas así que yo creo que ya está bien ¿no? ¿o qué? ¿por cuántas amarillas te expulsan? no pero eso es actual antes no era así solo ha habido dos tarjetas amarillas expulsan pero ha visto 18 partidos 18 tarjetas 18 partidos con una tarjeta amarilla en cada partido ¿pero no había acumuladas en esa época? habría eso también lo expulsaron muchos no jugó no jugó claro en algún partido no había jugado el récord lo tienen varios futbolistas con 20 Sapunaru el jugador del Zaragoza en el año 2012 2013 vio 20 20 amarillas en una temporada 20 amarillas puñal 18 o sea puñal 16 un partido sí un partido sí un partido no sí o no ¿cuál es el futbolista mía? este es curioso es curioso ¿cuál es el futbolista más sustituido en la historia de Osasuna? es el más malo no 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 vale es el más sustituido es el más malo a ver sácalo no 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 además es un futbolista actual eh el más sustituido el que a veces lo han cambiado durante un partido por eso pero para entrar o para salir hombre sustituido para mí mi cabeza es que es titular y lo quitan malo malo no es pero lo quitan tú dime uno uno de los que está jugando ahora uno de la plantilla actual es el más sustituido de la historia Rubén García Rubén García ah sí ¡Ándale! 89 veces ha sido sustituido Rubén García por 86 de Miguel Sola y 82 de Pachi Puñal sí bueno se ve Rubén García porque es muy hubo una época que lo quitaba siempre y siempre el minuto 79 con 21 lo sacaba lo sigue haciendo o sea que todos los días lo cambia así que Rubén García tiene el récord un poco también ha jugado muchos partidos no 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 es que si lo ves así no es un récord malo porque eres titular y te sacan pero estás ahí eh sí sí está claro está claro venga ¿cuál es el jugador que más goles ha metido en una temporada? esto ya lo hemos dicho 150 veces no Julián Vergara 20 goles en una temporada 20 goles 20 goles en la temporada 35-36 y el que sigue hacia abajo de goles que será ya Budimi Budimi 16 antes estaba Iván Rosado y ahora lo ha adelantado así que el pobre hombre me parece que no va a poder mejorar ¿quién fue el primer goleador de Osasuna en el Sadar? no pero es que se remonta tengo que poner música de arpa el 7 de septiembre de 1980 en primera división estamos hablando pero es como como que el primer goleador el primer jugador que marcó un gol en el Sadar en primera división el Sadar jugó mucho tiempo en segunda división en segunda división B y apenas hasta el 80 subió esa primera división el primer con el Sadar sí ok ya entendí el primero que marcó un gol fue Don Clemente Iriarte pedazo de futbolista con una piernecita divina yo se lo recuerdo perfectamente Don Clemente Iriarte no tienes cosas de los 80 era muy pequeño no mames date cuenta que en los 80 no había mechandais ni los jugadores tenían nombre ni se vendían las camisetas no hay esas cosas no hay un recortito de periódico nada libros hay libros de los Asuna de los años qué poco fan eres en aquel momento tenía seis años tampoco a ver muy mal bastante tenía con no cagarme encima el objetivo al día no cagarme me caca que estaba como para aguantar además tú fíjate el cambio los seis años tú para ver los Asuna eras absolutamente dependiente de tus padres hoy en día hoy en día seis años ya anda con el móvil y ya te habla y te conoce y te dice imagínate imagínate vale quién es el futbolista de Osasuna que más goles marcó en su primer partido ese es de la temporada 2006-2007 en su debut sí el partido debut metió dos goles quién crees que fue no sé dime por lo menos dos opciones ahí ve ya es más fácil vale te voy a decir Vergara Urban o Quique Sola Urban Quique Sola el fichero la Teti de Bilbao marcó contra el Betis creo que fue voy a leerlo dos golecitos en la jornada 37 de la 2006-2007 sí así que Manu hay varias fotos que se van a repetir en varios récords sí algunos sí hay algunos ahí que ya los hemos escuchado varias veces vamos otro que se batió hace poco el jugador que más goles ha marcado en jornadas consecutivas nah pues es sí pinche Budi Budi correcto si es nuestro único goleador es verdad marcó gol desde la jornada 29 a la 34 pulverizando bueno batiendo el récord anterior del Chen de Morales otro uruguayo seis partidos metió 29-30 31-32 33-34 6 goles consecutivos pues sí o sea estos cabrones que meten temporadas de goles de 35 goles pero esos cuantos hay dos por eso pero este año no van a llegar ni a 20 ninguno pero entonces dicen que meten dos goles por partido 2-1 2-1 2-1 qué locura cuál es el resultado más repetido en la historia del Sadar por ejemplo no 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 puntos empates no mal 104 veces fue el 1-0 1-0 es el resultado 1-0 el resultado más repetido es una como local mira mira becario yo hoy firmo va a hacer 0-1 0-0 o 1-0 si no te la sabes mi chavo la historia lo dice y ahora una pregunta que debería saberte becario cuáles son los tres equipos que han disputado más partidos en la historia de primera división hay tres equipos que han disputado el mismo número de partidos qué equipos crees que son ojo que tiene trampa la pregunta es que me lo entendí cada mi cerebro dice así como todos los clubes de España cuáles son los tres equipos que han jugado más partidos en la historia y los tres el mismo número bueno hombre no sé me imagino que el Real Madrid tres el Barça y Osasuna Real Madrid Barça eso que quiere decir que nunca han descendido a segunda división Real Madrid Barça y el otro que nunca ha descendido a segunda división los tres que nunca han descendido Real Madrid Barça los únicos que no han los únicos tres mil veintidós partidos son los tres que han disputado todos los partidos de la historia en primera división no sabía que el Athletic nunca había bajado Betis nunca ha estado ahí coqueteando con el descenso no 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 es un histórico absoluto oye una vez coqueteó el Barça con la caída al infierno no tanto no pero que ha estado en la segunda mitad de la tabla así el Real Madrid también y quiénes son los siguientes el cuarto el que más partidos ha disputado cuál dirías que es se ha mantenido por lo menos ha bajado una vez yo creo que hay el Atlético de Madrid no 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 el Atlético de Madrid se ha pegado dos añitos en el infierno el Betis no 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 el Betis se ha pegado un cuantos ah sí 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 no sé el Valencia el Valencia es el cuarto equipo ah cabrón y qué le han pasado últimamente lo he dicho Valencia dos mil novecientos veinticuatro partidos está tan baleante cabrón el siguiente es el Atlético de Madrid dos mil ochocientos setenta y cuatro y hay uno que es muy curioso que no está en primera división ahora cuál crees que puede ser el quinto que más partidos el quinto con más veces en primera división con más partidos en primera división y no está ahora mismo exactamente ah pues no tengo ni idea en Zaragoza en Zaragoza es otro de los históricos pero no es el español el español de Barcelona dos mil ochocientos dieciséis luego está el Sevilla la Real Sociedad el Betis cómo pasa eso que se hace un equipo como glorioso o tan estable y de repente cae hombre Zaragoza es uno de los históricos más históricos por ejemplo el Deportivo de la Coruña es otro que también está ahora está en tercera división que va a extender a segunda el Valladolid también está en segunda y bueno el Deportivo lo vamos a coger ya en un par de añitos lo vamos a alcanzar esa es una está ya en la del puesto trece creo así que bueno esos son un poco partidos interesantes el partido cien o sea es una Sporting de Gijón el doscientos vamos a decir las fechas el cien en la temporada cincuenta y siete cincuenta y ocho el doscientos en la sesenta y uno sesenta y dos todo en primera división sí 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 el partido mil o sea es una Valencia el año dos mil seis dos mil siete el dos mil el mil cien el dos mil nueve dos mil diez el mil doscientos era dos mil once dos mil doce mil trescientos dieciséis diecisiete mil cuatrocientos dieciséis y siete ya estábamos por ahí no yo creo que sí no ya está no no acabamos de subir no 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 ese año donde descendimos a segunda el dieciséis y diecisiete descendimos a segunda ahí caímos dos añitos en segunda y luego volvimos a a subir vale con Yagoba y a partir de ahí ya el mil cuatrocientos y el mil quinientos vale así que órale cuál ha sido la mayor goleada de la historia de Sassuna cuál crees que ha sido el que nos han el que hemos ganado nosotros el que más el más goles cuatro a uno en Madrid no 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 hay más de cuatro a uno más 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 a favor eh en primera división sí en el año mil novecientos treinta y seis ocho cero Sassuna seis Betis cero ándale tenemos un seis cero y fuera de casa también es Betis cero Sassuna cinco Betis el tiempo lo tenemos ahí le teníamos odio al Betis y cuál ha sido la mayor goleada en casa que nos han marcado dolor no también en el año cincuenta y nueve seis Sassuna uno Atleti de Bilbo ocho ocho y fuera de casa en el año cincuenta y ocho no Real Madrid ocho Sassuna cero tenemos un ocho cero en nuestro corazón sí 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 interesante dato también cuál es el jugador que más goles le ha metido a Osasuna en la historia Cristiano Ronaldo no Messi Messi veintitrés goles y ya ves ya ves pitch culés y siguen ¿verdad? ahí está su reyesito es el que nos ha puesto el dedo Messi nos ha metido veintitrés goles en veinte partidos joder o sea Messi llegaba al salar y decía bueno échame gol ya me voy y Villa el siguiente ha sido Villa con trece o sea Ronaldo ni aparece órale sí sí fíjate y el árbitro que más más rojas le ha sacado a Osasuna no es que ya de árbitros ahí sí Velasco Carvallo tú seguro lo conoces está cafecito te habrás tomado con él sí sí no 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 pero la y el rival contra el que más veces hemos jugado ese huevo tiene que ser la sociedad o el Atlético de Bilbao o el Alavés el Atlético de Bilbao sí el Atlético de Bilbao 85 veces por eso le tenemos odio güey por eso es ¿y de cuántas veces hemos ganado? nunca no sé no sé no sé alguna vez pero pocas y era amistoso seguramente y no se grabó no había imagen no había imagen no había ni morir se rumorea se rumorea bueno pues este vídeo este vídeo chorrilla sobre las efemérides del Atlético de Osasuna que está bonito son bonitas son bonitas no es mala idea hacer ese juego que te digo con Osasuna no te digo cómo es hay que montarlo yo la semana que viene estoy de vacaciones merecidas estoy por el sur un poco a descansar al sur al sur sur sí todavía en la península o saldrás no 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 a la península iba a ir más lejos pero al final había un cambio de planes un giro dramático de los acontecimientos empieza a haber cosas que cambian movimientos sísmicos entonces la cuestión es que no puedo irme muy lejos cosas fuera de tu control exacto nunca mejor dicho estamos eso sí es verdad es verdad y el látigo que ha pasado pasan las últimas vacaciones que me tome mucho tiempo ¿cuándo volveré a un campo de fútbol fuera de casa? no importa wey yo dobleteamos tu 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 en unos años tu abono wey y yo saco las rebajas no no en casa en casa iré para eso pero las rebajas yo las tomo y yo voy yo voy en tu presencia ya veremos bueno pues nada eso es lo que viene siendo un poquito esto de Osasuna no voy a estar en las próximas dos tertulias me ausento dejar aquí a estos dos señores ¿qué wey? ¿cuánto tiempo te va de vacaciones wey? bueno me voy el lunes y vuelvo el martes de la semana siguiente una semana y un día pero coincide justo que hay dos partidos bueno si no me analizo a ver si puedo venir en tu presencia el partido del Betis yo no estoy si quieres eso te puedo dejar mi abono ¿cuándo es? creo que es el domingo el día 5 no sé te lo digo ¿pero a qué hora? no lo sé te lo voy a decir ahora mismo el día del Betis no comparezco vamos a ver si hay horario porque tampoco ¿el día qué? ¿dices que es 5? creo que es 5 de mayo o alguna cosa así vamos a ver domingo dependería de la hora ahora te lo voy a decir te lo voy a decir en breve si esto carga Osasuna Betis Balompié domingo 5 de mayo a las 2 de la tarde 14 horas ah pues si puedo pues 2 3 4 yo voy a trabajar pues ahora te dejo la entrada ¿no tienes otra? puede ser si me avisas de momento de momento te dejo la mía antes de irme si se puede y otra y otra igual no te la dejo pero te mandaré un screen ¿cómo se dice? un screenshot de esos el código de barra lo pasas y ya está ah ok eso pues eso se puede estaría buenísimo me urge ir al putzabar cada vez que mis horarios no mames si pues domingo el próximo domingo 5 de la tarde contra el Betis vuelve Abde el Chimi no que está leyendo bueno ah cabrón jugaría Abde el Chimi contra nosotros está en el Betis lógicamente doble mal del ex cabrón Abde no juega ni un minuto desde hace ni sé ya ni entra ni la segunda parte ni los cero minutos en los últimos 7-8 partidos porque no ha encajado no ha encajado ahí y ya está y el Chimi pues bueno el Chimi entra y lo expulsa metió un gol el primer día luego la cagó le expulsaron se lesionó lo típico el Chimi en pura esencia bueno pues nos vamos mandaré vídeos la semana que viene por ahí desde los mundos de Dios y nada espero volver a veros pronto voy a grabar la previa del Granada y dentro de dos semanas vuelvo dejo aquí en manos de estas gentes que saben mucho más que yo así que venga nos vamos bebiendo rojo a por los recos adiós y y Gracias por ver el video.